Los socios tenemos un compromiso que abarca varias ramas dentro de la institución cuando nosotros decidimos formar parte de ella, porque ser socio principal y fundamentalmente es eso, es ser parte de Barcelona Sporting Club. Es sumamente importante que conozcamos las reglas del juego. No saberlas siempre nos va a tener en desventaja y es en eso lo que nosotros debemos de insistir, en que nuestra institución tenga una masa societaria informada. Hay cuatro razones por las cuales un socio puede perder su calidad. La primera es por muerte del socio, la segunda es por renuncia expresa mediante una carta dirigida al directorio. La tercera es por mora en el pago de cuatro cuotas sociales consecutivas. Y la cuarta es la expulsión de socios decretada mediante resolución firme y ejecutoriada. Esto quiere decir cuando a un socio le han abierto un expediente administrativo, una asociación administrativa interna y ha llevado todo un proceso interno legal. Es decir, que ha tenido su debida defensa, que ha pasado por la comisión de disciplina, ha pasado por la comisión de apelación, el tribunal de apelación y todo aquello. A eso se refiere el cuarto numeral del artículo 13 porque puedes perder tu calidad de socio. Aquel socio que pierda su calidad asociativa por encontrarse inmerso en la circunstancia expuesta en el artículo 13, numeral 3, el numeral 3 es por mora en cuatro cuotas sociales consecutivas. De los estatutos sociales podrá recuperarla mediante pago de la totalidad de las cuotas impagas. Tenemos una directiva. La directiva está conformada por el presidente y los vicepresidentes que están debajo de él y hay el grupo de directores que ustedes escogieron democráticamente cada cuatro años. Debajo de eso se encuentran las comisiones que estatutariamente están formadas por comisiones permanentes y comisiones que no son las permanentes. Entonces, dentro de las comisiones permanentes se escoge la comisión de socios, la cual está conformada por, cabe la redundancia, por socios del club que cumplimos, que estamos al día en las cuotas y que hemos demostrado que nuestro interés por este tema de vital importancia en Barcelona es por la visión de nosotros. Generar cultura barcelonista y que los valores del club sean los pilares de nuestro trabajo, los pilares del departamento de socios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!